Ya tenemos aquí a don Pedro Rivera, el padre de Jenny Rivera. Bienvenido. Don Pedro, ayer en el programa Habló, hoy está con nosotros en vivo. ¿Qué ha pasado? Después de que salió en el programa ayer, lo llamaron, le dijeron algo de lo que usted quiere hacer, de sacar las canciones de su hija con las suyas. Bueno, en primer lugar, vamos a desmentir algo, porque eso no fue lo que dije yo en la entrevista, y si ustedes, ahorita es un poco de tiempo para discutir eso, pero todo está bien en la familia. A mí, en todos los eventos me han invitado, y Rosy nunca me ha prohibido sacar ningún tipo de canciones. Todo lo que yo tengo es mío, y no ha habido ninguna ocasión. Pero no suyo, pero lo de Jenny. ¿Quién enseñó a Jenny a cantar? Pues yo le enseñé a vivir, a cantar, a educar. ¿Usted le enseñó a Jenny a cantar? Exactamente. ¿Quién es el padre de Jenny? Pues... Ok, entonces, ¿por qué usted no puede sacar un disco de Jenny con la música de ella? No, 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 si lo puedo sacar, ¿cómo que no? Es lo que le estoy diciendo, que así no hay ninguna objeción, y más adelante se los voy a demostrar yo de que todo es mío, y no, Rosy nunca ha estado opuesta. Ella siempre está trabajando conmigo. ¿Y qué fue lo que, qué música va a sacar ustedes? Bueno, bueno, la música mía, yo, para que el mundo lo sepa, voy a cantar bachata, voy a cantar bachata, voy a cantar bachata, y es una bachata bien bonita, se llama Amor de Cuatro Paredes, y de dos botellas de mezcal, pero está bien padre. Y una pregunta, ¿ayer cambió la cosa entonces? Entonces, ¿ahora sí lo van a dejar sacar las canciones de Jenny o no? ¿O le dijeron que dijera eso? No, le estoy diciendo de que no hay ningún problema. ¿Todo está bien? Todo está muy bien. Gracias, don Pedro, suerte.